Si me advertí que no debí ser ver, y así ya no caeré, tanto, pero sigo aquí, pensando en que aprendí, a poder avanzar, tanto, pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, sigo aquí, pensando en ti, en todo lo que te di, pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, sigo aquí, pensando en ti, y en todo lo que te di. Si me advertí, el amor te sé crecer, la cruz debo cometer, dime, y si no está en mí, que no entiendes que estoy de ti, lo que busques aquí está, ¿cuándo? Es que mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí, pensando en ti, en todo lo que te di, pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí, pensando en ti, y en todo lo que te di, pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, sigo aquí, pensando en ti, y en todo lo que te di, de mover para saber, qué hiciste para seguir, y vivir con el placer, de mentir, mentir.